¿Por qué tenemos espuma en la orina? Que tengamos espuma en la orina significa que tenemos un exceso de proteínas en la orina. Normalmente hay poquísima cantidad de proteínas en la orina. Su existencia es casi inexistente. Cuando tenemos una concentración mayor de proteínas en la orina, se dice que tenemos proteinuria. Y su manifestación más clara es la presencia de espuma en la orina. Y ahora, ¿cuáles son las causas más peligrosas que pueden provocar espuma en la orina? En primer lugar, una patología como la insuficiencia renal puede aumentar la cantidad de proteínas que tenemos en la orina. Cuando la membrana de los glomerulos renales que se encargan de filtrar la sangre está dañada, pueden dejar escapar mayor cantidad de proteínas de la sangre. Estas proteínas van a acabar en nuestra orina y van a producir una orina muy espumosa. Es por esta la razón que una orina demasiado espumosa puede estar indicando una mala filtración renal. También es muy común tener espuma en la orina cuando padecemos nefropatía diabética. Una patología renal que sufre el 40% de los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Tener unos niveles muy altos de glucosa en sangre mantenido durante mucho tiempo pueden acabar dañando la membrana que se encarga de filtrar la sangre en los riñones. Es entonces cuando se deja escapar mayor cantidad de proteínas. Seguimos con más causas peligrosas de espuma en la orina. Y es que tener una presión arterial alta muy elevada durante mucho tiempo también puede hacer que tengamos un exceso de proteínas en la orina. Cuando aumenta la presión en el interior de los glomerulos renales es posible que se dejen escapar moléculas de mayor tamaño, moléculas como las proteínas. Si llevas varios días con espuma en la orina lo primero que debes hacer para descartar esta causa es comprobarte rápidamente los niveles de presión arterial. Otra causa también muy peligrosa que suele provocar espuma en la orina es la glomerulonefritis. Es decir, la inflamación de los glomerulos renales que tenemos en el tejido renal. Una infección a nivel renal. Una enfermedad autoinmune como el lupus. O una retención excesiva de líquidos en el organismo durante mucho tiempo son las causas principales de la glomerulonefritis. Bien, ya hemos visto las causas más peligrosas que nos hacen tener espuma en la orina. Ahora vamos a ver todas aquellas causas inofensivas y más frecuentes que puede provocarnos un exceso de proteínas en la orina. Permanecer en un ambiente demasiado frío durante mucho tiempo. O tener una fuerte deshidratación suelen ser las causas más frecuentes e inofensivas de un exceso de proteínas. Y no suelen indicar una lesión a nivel renal. También tener fiebres muy altas o hacer ejercicio físico extremo durante varios días puede aumentar la presión en el interior de los riñones y permitir que se escapen cierta cantidad de proteínas. Bien, ya hemos visto las causas principales que puede provocarnos espuma en la orina. Ahora algo realmente importante. ¿Cómo diferenciamos la espuma normal de la orina con la espuma provocada por un exceso de proteínas? La espuma de la orina normal tiene burbujas mucho más grandes, suelen ser más claras y transparentes y cuando tiramos de la cadena suelen desaparecer. En cambio, una espuma provocada por una proteinuria suele ser mucho más densa y blanquecina y cuando tiramos de la cadena no suele desaparecer al 100%. Es muy importante saber diferenciar la orina espumosa para no llegar a asustarse. Y por último, ¿qué debemos hacer si de repente un día tenemos un exceso de espuma en la orina? En primer lugar, no alarmarse. Como ya hemos visto, la espuma en la orina puede deberse a distintas causas inofensivas. Después debemos acercarnos a nuestro centro sanitario más cercano para que nos realicen un análisis de orina. Suele utilizarse una tira reactiva para comprobar si tenemos un exceso de proteínas en la orina. La tira reactiva tendrá una zona específica que indicará si tenemos un exceso de proteínas o no. Si el color de esta zona de la tira reactiva sale de color muy azulado, es posible que tengamos una concentración muy alta de proteínas. Es entonces cuando nuestro médico nos va a derivar a pruebas más específicas para detectar el origen de este exceso de proteínas. Muchísimas gracias por ver este vídeo.